miren a freaky lópez estoy viendo acá una quemazón de sabe que vámonos a ver qué qué está este pasando no male vamos a ver qué show stop recording stop recording bueno ya nos estamos acercando a ver de dónde es esta quemazón o todo ese humo vámonos a ver el chisme dijeron unos si se ve si se ve grande cualquiera cosa que que sea se ve que se está quemando vamos a ver si desde aquí podemos ver ok stop recording a ver qué es esta vamos a ver qué se está quemando siempre está grande voy a sacar el el drone stop recording bueno ya vamos ya casi nos acercamos a ver qué está quemándose más que va a hacer acá por la desviación a la quemadera y se ve grande stop recording miren yo acá pensando que se andaba quemando todo el algún lugar no es todo el el campo de acá es lo que se anda quemando ¿alguien lo prendió? ¿alguien lo prendió? ¡ah! lo tienen prendido ahorita ¡ay canijo! pero siempre sabe en vez de que lo corten lo tienen que quemar pero a ver vamos a ver qué rollo y esto fue la quemazón que me vine a ver como lo ven ustedes entonces yo dije ya se andaba quemando algo algo acá en arandas pero no es no es lo más quemazón aquí del del este de todo lo que está seco ah pero qué chinga de vivir imagínense viven a aquel lado y todo ese pinche todos los moca ahí arriba de uno hay gente o a lo mejor se quemó sin querer pero no lo sé no veo bomberos o nadie o sabe stop recording y hasta acá se ve por estos por estos rumbos de la rinconada miren cómo se ve ahí arriba se ve toda la quemazón stop recording